Nunca hemos participado, ni hemos avalado, ni hemos defendido, ni hemos salido a explicar la necesidad de una dictadura en nuestro país. Siempre hemos sido un partido absolutamente apegado al orden institucional y a la democracia. Cosa que la mayoría de los partidos que nos critican por cosas que pasan muy lejos, pues yo no sé si algunos se han enterado en esos sectores que el Partido Comunista de Chile no gobierna en Cuba, ni gobierna en Venezuela, ni tiene ninguna responsabilidad sobre lo que en esos países sucede. Pero tienen amistad, pero tienen amistad. No, mira, ni siquiera amistad, y yo lo he dicho, yo reto a cualquier periodista que me muestre una declaración del Partido Comunista apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Pero tampoco hay ninguna, reprochando alguna de las acciones, ¿no? A ver, es que sabes que nosotros somos muy responsables en términos de que conocemos nuestra propia historia. Nosotros sabemos lo que es soportar una intervención externa que tiene por intención derrocar mediante un golpe a un gobierno. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención que algunos que dicen que no hay que participar en las elecciones en Venezuela estuvieron dispuestos a participar en las elecciones de Pinochetes del 88. Yo no sé cuál tiene más garantía. Él fue electo en un gobierno, en una elección democrática. Pero además te voy a decir una cosa. Nicolás Maduro va a la segunda reelección. Ángela Merkel en Alemania está empezando su cuarto periodo y no ha escuchado a la democracia cristiana. Y a nadie diciendo... Estamos hablando de las personas más duras, más interventoras que sembraron nuestro continente de dictadura, que apoyan el terrorismo de Estado israelí, que apoyan la monarquía absoluta en Arabia Saudita, que apoyan la monarquía de Marruecos. De eso estamos hablando. Entonces yo pregunto, discúlpenme, ¿tenemos en nuestro país además autoridad moral cuando tenemos prisioneros políticos, cuando tenemos asesinados en democracia? Yo quisiera, para que voy a recordar, no sé si alguien se recuerda la matanza de El Salvador y la de Rigoyen durante el gobierno de Frey Montalva. Matanza de trabajadores. Entonces yo creo que aquí hay que ser muy justo, muy prudente, pero además muy cauto y respetar los procesos y los procedimientos de otros países. Daniel, te voy a invitar a que pasemos acá a una pizarra. Encantado. Porque ahí, ah, tenemos una gráfica para presentar este momento, por favor.